La madre y la abuela del joven Jesús Orlando Paulino se presentaron en la mañana de este lunes en el Comando Noreste de la Policía Nacional, denunciando que su pariente fue detenido por la uniformada sin que haya cometido delito alguno. A las 11 de la noche, casualmente fue la vela de la escuela, que queda próximamente a Cristo Jorrel, entonces pasaron dos tipos en un motor y le lanzaron un tiro, se lo dieron en el pie derecho, luego yo lo llevé al hospital para curarlo. ¿Llegó a la casa? Llegó a la casa y yo se lo saqué para llevarlo al hospital. Entonces luego, después que lo curaron y todo en el hospital, me lo trajeron preso. Yo no sé por qué está preso, porque no puede estar preso. Solicitan a las autoridades policiales dejen en libertad a su pariente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.